¿Es Colombia un país neoliberal? Columna de Andrés Felipe Londoño para el diario La República, martes 7 de marzo del 2023. El nuevo enemigo cotidiano del petrismo es el neoliberalismo. Según el Twitter del presidente y de su séquito de políticos e influencers, el neoliberalismo es culpable de todos los males de Colombia, incluyendo las consecuencias negativas de la pandemia, el reducido número de pensionados, el bajo desarrollo del campo, el desempleo, la crisis alimentaria, la inseguridad en Bogotá y hasta la desviación del río Cauca. La abolición de todo lo neoliberal parecería ser entonces la receta obvia para arreglar el país. ¿Es Colombia un país neoliberal? El neoliberalismo es un término que usualmente recoge ideas que favorecen, primero, la reducción del tamaño del Estado, la austeridad fiscal, el recaudo minimizado de impuestos y la privatización. Segundo, la maximización de la economía de mercado, basado en la competencia y la desregulación de la actividad económica. Y tercero, la apertura generalizada al comercio internacional. Dos de lo primero, Colombia es un Estado grande para el tamaño de su economía. Según un análisis realizado por el líder de investigaciones económicas de Corpio y colombiana, Juan Ignacio López, nuestro país tiene un gasto público muy superior al de la mayoría de los países de la OCDE, cuando tenían nuestro mismo nivel de ingreso. Mientras el gasto público de Colombia es del 34% del PIB, cuando Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Japón, Noruega, países bajos o su especie, tenían nuestro ingreso per cápita, su gasto estatal no supera el 25% de su PIB. El gasto público se ha triplicado en proporción al producto desde la Constitución de 1991. Y, para el lado del minimalismo tributario, en el año 2021 Colombia tenía la tercera tasa efectiva de tributación corporativa promedio más alta de la OCDE, estando lejos de ser un paraíso libertario. Solo lo segundo, Colombia tiene una economía supremamente regulada, donde se restringe fuertemente la autonomía de los actores en los mercados. Tenemos una regulación siempre creciente, más aún desde la Constitución de 1991. Desde la cual existen 2.276 nuevas leyes y más de 62.000 decretos expedidos desde dicho año, de los cuales 13.357 de contenido sustancial estaban vigentes hasta el año 2019, según el Observatorio de Mejora Normativa del Departamento Nacional de Planesco. Además, diversas actividades, tales como los servicios financieros, la salud, la educación, la producción y distribución de alimentos, la producción de hidrocarburos, el arrendamiento de bienes inmuebles, el transporte o el servicio doméstico, están ampliamente reguladas, restringiéndose desde varios frentes la voluntad privada e imponiéndose significativas barreras de entrada. Desde el año 3.0, pese a tener 17 acuerdos comerciales vigentes, Colombia no ha sido un país particularmente abierto al comercio internacional. Desde 1991, año simbólico de la supuesta invasión del neoliberalismo a Colombia, según un estudio del Banco de la República en el año 2018, el porcentaje de productos importados por Colombia sujeto a alguna medida no arancelaria pasó del 27% al 76% en 2014, y el porcentaje del valor importado sujeto a alguna restricción aumentó del 41% al 85% en ese periodo. El estudio concluye que el examen de las medidas no arancelarias muestra que el comercio exterior colombiano siempre ha estado expuesto a grandes restricciones no arancelarias. No, por donde se le mire, Colombia no es un país neoliberal. Habrá que buscar otro enemigo interno.